¡Eh! ¡Landreview! ¡Toma! Muy rápido las habilidades del personaje, ¿vale? Entonces, fijaos, lo voy a explicar muy rápidamente, ¿vale? Las habilidades, y luego vamos a pasar al gameplay. Aquí os dejaré el minuto donde vamos directamente al gameplay por si lo que te dé, ¿vale? Pues nada, gente, las habilidades de Ozoe muy sencillas. Muy sencillas es un personaje complicado de llevar. Pero las habilidades en sí, pues son sencillas. Mira, la pasiva, ¿vale? Tras lanzar un hechizo, el siguiente ataque básico, pues, hace daño adicional, ¿vale? Mira, vamos a poner aquí un enemigo de práctica, ¿vale? ¿Vale? Pues fijaos, si yo le doy un ataque, ¿vale? El siguiente ataque hace más daño, ¿vale? Fijaos, ¿vale? ¿Veis? Ese rayito, esa es la pasiva. La Q. La Q es un proyectil, ¿vale? Que se lanza, ¿veis? Y luego lo podéis volver a lanzar. ¡Pum! Y recorre una distancia. Cuanto más lejos golpe, pues más daño va a hacer, ¿vale, gente? Por ejemplo, si lo picamos aquí atrás, y luego aquí adelante, ¡pum! ¿Veis? Lo ha hecho mucho daño, 1200. Sin embargo, cuanto más cerca, peor, ¿veis? Si lo lanzamos desde aquí, menos daño, ¿vale? Lo podemos también lanzar directamente, ¿eh, gente? ¿Veis? Mira, ¡pum! ¿Vale? Para farmear y todo eso. La W, ¿vale? Es una actividad activa que es... Vas recogiendo hechizos de campeones, por ejemplo, el Ignite. Si alguien utiliza el Ignite o el Flash o determinadas veces os irán dando hechizos, con la W los utilizáis. No tiene más, ¿vale, gente? Y luego la E es un hechizo que lo que hace es que, ¿vale? ¿Veis? Relentiza al personaje como lo que lo congela. El caso es que, por ejemplo, mira, fijaos. Esto lo voy a explicar porque yo esto al principio no lo sabía. Esto... Tuve que jugar varias partidas. Fijaos. El rango de la E, ¿veis? Lo tiene un rango muy, muy grande, ¿vale? ¿Veis? Sin embargo, si lo utilizamos sobre paredes, ¿vale? El rango, pues fijaos. Fijaos. Lo que se amplía, gente. Entonces, ya os digo esto, a vuestro jugo, pues le puede venir bien para que estéis una mano o qué cosas. Si estáis en la línea de bot, ¿vale? Fijaos. Si estáis en la línea de bot, ¿cuándo? A ver cómo era para teletransportar al campeón. Bueno, no da igual. No pasa nada. Voy directamente. Fijaos. Si estáis jugando en la línea de bot y aquí tenéis la recarga de enemigo. Ya lo veréis en la partida, ¿vale? O al support, que está aquí. Pues si de aquí tiráis la bola, ¿vale? ¿Veis? Le dais. ¡Oh! Bueno, gente. Y luego el ulti es un teletransporte, ¿vale? Cortito, ¿vale? Fijaos el rango que tiene. Podéis atacar, ¿vale? ¿Veis? Me delaporto. Pego. Y vuelvo. ¿Vale? Como el AR es una habilidad, pues la pasiva se activa. ¿Veis? Vale, gente. Ya está. El personaje no tiene gran cosa, no tiene mal, ¿vale? Y lo he dicho. Acordaros de que la E, así, ¿veis? Fijaos todo lo que atrae esa, gente. Las paredes es un pasote. Bueno, la voy... La veréis en la partida. Pero más o menos en la que llevo aquí. Aunque en la partida sí que modifico algo, pero bueno, más o menos es esta. Así que verdad que el support, yo creo que la hay que llevarlo a P, ya que le llevamos... ¿Vale? Las runas también las dejaré en la descripción, ¿vale? Pero básicamente es a Eri, el sombrero, ¿vale? La concentración absoluta, la sabiduría tormenta, y luego el golpe de gracia, la idea mental, y lo de la brujería para que nos aumente el ar. De esta manera, ya os digo que las runas sí que las dejo en un link, ¿vale? En el vídeo. Y nada, gente, pues luego ya algún combo que otro. Ya sabéis, tenéis la Q detrás, ¿vale? Y si la tiráis para adelante, pues veis que hace una distancia bastante grande. Pero, pero, si la tiráis atrás o teletransportáis y lo lanzáis, ¿veis? O sea, el lanzamiento es mucho más grande, ¿vale? ¡Bum! Fijaos el pedotazo que pega, ¿vale? Entonces el tema es este, teletransportarse, ¡Bum! Y también eso, te puedes teletransportar, tirar a la burbuja, ¿vale? Luego, otra vez te teletransportar y te hagas con esto, ¿vale? Esto sería más o menos los combos. Así que hay mucho más cosas, mucha más variedad, pero ya os lo digo, gente, no quiero que eso salga pesado. Simplemente es explicar tú cuáles habilidades, ¿vale? Y nada, gente, vamos ya directamente al gameplay y vemos a aceleración. Las habilidades, para subírselas, maximizamos Q, E, y la ulti solo la vamos a subir una vez, ¿vale? La R. O sea, maximizamos Q, E, W, Q, y luego la R una sola vez, ¿vale, gente? Ya después, la R es de los pocos personajes que no lo vamos a volver a maximizar hasta el final de la partida, porque realmente la R tiene, eh, que no merece la pena tampoco recordársela, ¿vale? Ok, o sea, ya sabéis, prioridad a la Q, después a la E, la W, y la R solamente una vez. Bueno, gente, vamos ya con el gameplay. Hasta ahora. Welcome to the jungle, welcome to the League of Legends, amigo, estamos aquí en una partida con amigos, suscriptores y familia, con el poderoso VineHusband, Germán, y... Buenas, Rari, hola, amigo, y yo voy de Super Bonzo, eh, gente. Vamos a ver cómo se da, porque hagamos dos partidas que no sé. Vamos a dos partidas que no duran ni diez minutos, gente. Entonces, editamos más. Un poquito de acción. Ya que skin lleva el tío, eh, cuidado, eh. Buah, va a estar rodísima, tío. La calidad de loco. Musicote tiene puesto, eh. Sí, tío. No me ha cantado yo el musicote que se trae. Está malísimo. el breakdash. Aquí viene con canción incluida. Tiene moto, tiene radio, madre mía. Aquí tiene de todo. Pues sí, un breakdash de Cardi. Venga. Y no sonar. Cuando pierda contra un breakdash de Cardi va a llorar. No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Puesto el resto. Está puesto el resto, pero nosotros lo vamos a ver para el tercero. Porra. ¿Qué dice? Se lo ha matado, tío. ¿Qué dice? Ah, sí. Me lo lleva, me lo lleva, me lo lleva, me lo lleva. Venga, va. Eh, eh, sí, ahí. Toma. Tía puta, tú. El daño, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado esa mujer, tío? Ahora por el tren. ¿Te has metido el plátano, tú? Es un genio. Este hombre es un genio. No, tío. No se lo ha gastado tostas, eh. Esto está ganado, gente, esto está ganado. Ahora sí. Es que tenemos que pillar también el rollo, tío, que... La pillo, eh, lo pillo por aquí. La reviso al puro, tío. ¡Hostia! El sniper le llamaban. ¿Ha visto los bots, eh? Pero disimula un poco, así te van a reportar, tío. Poco la vez que me salen, eh, cuidado. El lobito, u ese quiere darme el doble ufo. Se ha ido, se ha ido, se ha ido, ha dicho, vamos a ver. Tiene cara de decir, ¿quieres doble ufo? Ha dicho, me voy que no puedo, no puedo, esta gente, tío. Está en medio el lobito. Eh. Lo que pasa es loco. Eh. Tío, loco. Te levantas, loco. Ay, eh. Oh, tío. Tío, pero esto no era bajo torre. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Sí worth. Sí worth it. Eh, viene Jarvan, viene Jarvan, eh. Pero es que estoy a un toque, tío. No, pero es que no viene Jarvan, tío. Sí, sí, sí. Buah. Ahí me he matado. El Jarvan, para mí, se sabe como ya más o menos lo mismo. No me jodas, tío. El Lobor. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, ¿qué hace? Tuya, tuya. Oh, tío. Va, qué pena. Se está yendo a la pinta, eh, pero bueno, no pasa, no pasa. Madre mía, cómo estamos, Ya empezamos, ya empezamos a liarla. Ya empezamos, ya empezamos. Rebobina, rebobina. Qué va, qué va, la otra, esto está ganando. Está ganando. Nos llevamos caberitos, tío, nos hemos quedado pensando que... Sí, sí. Que sí, pero no. Gente, el runa es en la descripción, eh. Venga, vamos para allá. Madre mía, se le muere Germán ahí, el cliente. Uff, estoy al muero de la muerte. Ay, Dios mío. Esto, que era el lanzador. Uy, uff. Venga, tío, solo va. Yo creo que le hubieras dado la doble, la sala, o yo qué sé, lo que duerme. Casi, tío. Ahí sí. Ahí sí que sí. Tira loco, eh. Ahí sí que sí. Madre mía, lo quita la zoe, la perrilla. Uff. Hostia, pero el rango que tiene eso, no vean. Todo el rango es exagerado, tío. Cuando atraviesa paredes, tío, se le cuantumplica, tío. Madre mía, de verdad. ¿O atraviesa paredes, tiene más? Sí, sí. Cuando atraviesan muros, se le... se le... Vale, vale, está. Hostia, lo que pega, tío. Está, está. Vamos a tener lo que pega, el Grace, tío. Lo que pega, el Grace. Me has olvidado lo que pega. Te pilla que a la Q y te ha borrado. Claro, tío. Buena, buena, buena. Venga, va. Ahí está, buena, buena, aguanta. Ahí, espalmeando, ahí, ahí. Uy, qué bueno, tío, ¿eh? No estás quedado ahí. Voy a ponerme aquí y le voy a tirarla. La zona gasta un toque, pero el Grace tiene un tip. Vale, esta gente se va a ir back. Venga, vale, gan medio, gancio medio, gancio medio. Vamos a ver. Madre mía, farmacia, la calidad, los dos. Bien. Bueno, bueno, espérate, ¿tenemos un Jack medio? Teníamos un Jack stop, pero creo que han... Ah, han hecho swap. ¿No? Sí, han hecho swap, tío. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Joder. No me inventé. Pasa que la cura... No, yo me quería llevar el gordito, tío. Joder, puta. Como la moto, tío. Saca la motilla en un momento, no loco. ¿Me quedo o qué? Sí, quédate. ¿Ha visto? ¿La has tuneado, tío, de tecruenca, tío? ¡Ay! ¡Oh, la madre mía lo que me ha dado. Lo que peca a Grace, tío. Pega muchísimo, el Graves. No pasa, no pasa. Te voy a que te mata loco, ¿eh? Madre mía. Madre mía loco, qué haces. Madre mía loco, madre mía loco. Venga ya, tío. Qué asco de Soraka, tío. Se le hubiera liado sin la Soraka. Estamos liándola, tío, todas las partidas. No pasa nada. Es que la Soraka es mucho Soraka, tío. Sí. Es que se está tanqueando la torre y... Tranquilito. Él, como si nada. Ahí, ahí él, ahí. Tranquilamente. Bueno, no pasa nada. ¡Ay, ay, 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 ay. Ay, 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 Ah, perdón. Ah, entonces. Escucha, ¿se va a morir con la Soraka o qué? No. Cuidado. Que no, tío. Es que con la Soraka es imposible, macho. Es que es imposible, macho. Que va, tío. Con la Soraka es imposible. Tengo que hacer un poco a la Soraka. Sí. Ha muerto un enemigo. Destrucción enemiga. Pero bueno. Cuidado, cuidado. Luego te mata. ¿Qué dice? Que te mata, loco, tío. Macho. Tengo que hacer nada, tío. Mira, mira, se lo van a matar, este también. Claro que lo matan. Matan, sí. Joder, tío. Alguien venga, ayuda, cojones. No viene nadie a ayudar. Estamos fácil, amigo. Venga. Después de nueve horas, tío. Venga, va. Ahí va, ahí va, Jax. Venga. Venga. Jax. Venga. Venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, ¡vamos! ¡Habemos de ahí! ¡Tú palmeas, tú palmeas, tío! ¡Ponte fuerte! ¿Y el perro? ¡Ah, coño, está aquí! ¡Loki! ¡Loki, tío! ¡Cómo vuela! ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahora se me ve a mí acariciando el aire El perro de mentira Bueno, pues está el otro falonero ahí, tío Lo matan, lo matan, lo matan, lo matan Lo matan, lo matan ¡Safa, safa, safa, safa! ¡Safa, no! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo he jugado, ¿no? Eh, no te cabrés, Jax Te ha destrozado, tío Te han destrozado literalmente, tío Ha entrado y la han destrozado, tío Voy a ver, Warwick le he hecho el lío, tío ¿Sí? Es que baila ulti... Bueno Se ha escapado de Miracle ¡Ostia! El de los faroles Que viene el farolero, tío ¡Vete, vete, loco! ¡Vete, vete, 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 v No quiero decirle que estoy aquí a esto porque hace como el otro que se mete hasta la cocina. Hostia. Buena Aldini. Buena, buena. Buena, buena, si señor. Buena, buena. Buena, buenísima. Así de si. Buena, que hay mucho farm, eh. Farmear, farmear. No, ya viene todo el mundo, tío. Desgraciado. Habrán de farmear ahora. Me han faltado cientos de oro, tío. Vamos. Venga, va. Vamos de puta madre. Están todos aquí, eh. Es una buena idea, loco. No quiero dejarlo solo para matar, tío. No quiero dejarlo solo para matar, tío. Venga, vale. A ti me retar, que me cago en tu puta madre. A ti me retar, que me cago en tu puta madre. ¿No? Sí, sí, yo estoy aquí, farmeando. Farming, farming. Farming, 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 farming. Farming, farming, farming. Farming, farming, farming. Every day farming. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver esta hora. Pum, pum, pum. Vale, pum, pum. Vale, pum, pum. No, 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 no. Uy. Uy, qué loco. Uy. El I-Bot, el I-Bot de la muerte. El I-Bot del Fedeo me está dando. El I-Bot del Fedeo. Bueno, mi hijo, lo muestra de poder jugar, tío. Ahí está el maicero, ahí está el maicero, loco. Oh, ahí estaba ahí, tío, tío. Ah, sí, sí. Yo te has optado a este tío, a Leraldo. Ahí. Aguanta, aguanta. ¿Qué es eso, tío? Ay, 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 madre mía. Yo tengo que comprar la piedra de visión, tío. Porque necesitamos visión, que si no, nos van a follar por todos los lados, tío. ¡Eh, madre mía, ya, ya! Ahí está, no aguanto. No, se escapa, se escapa. Voy a guardear. El vagón. Aquí hay dos. ¿Dos quieres? Venga, vamos. Dos para allá. Venga. 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 ¿Qué pasa? Venga. Venga. Me tiene que frasear, tío. Oye, nos habían abierto y ya le inhibicó. Sí, tío. Tío, tío. Tío, tío. ¡Qué no fácil! ¡Dio de la puta mierda! ¡Venga, va! ¡Esto será nada! Dos contra uno, tío. Casi lo matan, tío. ¡Farmea! ¡Farmea! Estoy ayudándole al farmeo, tío. Ya tengo el mismo que el Graves. Bien, bien, bien. Eso es lo que yo quería. Vamos mejorando, tío. Eso es lo que yo quería ir. Farmeo a toque. ¡Venga! 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 ¡Madre mía, Jack! ¡La que te he liado! ¡Venga! ¡La que te he liado, Jack! ¡Compañero! Están por ahí, eh. Sí. ¡El Jack se la he llevado! ¡Madre mía, wey! Se la lleva calentita, ¿no? ¡Para casa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! Oye, ¿no? ¿Vamos a ir con el lardo, o no? ¡No, no! No tiene pinta. Yo defiendo, no le miento. ¡Pues loco! ¡La que hemos liado, tío! ¡Yo con la T-File, tío! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Joder, tío! ¡No puedo hacer nada! Bueno, matadlo, matadlo ¿Pero por qué no se han hecho el dragón, tío? Vamos a verlo, quiten Se la lía, se la lía, se la lía Buah, loco, la que le he liado al Warwick también Le esquiva la última, madre mía Qué bonito, qué bonito Buah, cómo pegan los minions, tío Estoy ahí defendiendo, tío Y me están destrozando Luego que se gana, esto se gana Venga Eh, hay que ir a por ese Gryff, tío Vale, vale Toma el Gryff, pero ya no está Buah, sin cimitarle el Malza me pide y me reviento Mira, mira aquí, mira aquí A ver si curas eso, puta Qué bueno, tío Sí, sí ¿Nos vais todos? Que terracas Ahí está Me había estado yo mucho tiempo Esa cosa que me follen No está mal la partida No, 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 no Esta es, esta es, esta es No, no, esta es Vamos, vamos a poner el Warwick Vamos a poner el Warwick Sí Buenas rotaciones Uff Que llegamos a pillar, tío Oh, tío Le ha pillado la trampa Oh, oh, oh Un volazo de esos, tío Que le ha dejado ¿A quién? Eh, la ha destruido Toma One shot, tío Madre mía Clip Eh, clip Hostia O eso Que buena, tío Que buena esa triple, Evo Lo que importa es el light game Si, tío Es que con un jack Con una gaine Claro, tío El light game Lo que hay Oh, loco GG GG Bueno, gente Espero que os haya gustado la partida No olvides suscribiros Dar un likeazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el siguiente, Germán Adiós Adiós No olvides, no olvides